Durante este periodo de campaña se ha despertado el legítimo deseo como impostergable de que nuestra Universidad Juárez ocupe el lugar que le corresponde en el contexto de ser una institución de excelencia académica. Por ello venimos aquí y comprendo que lo proletario no es el momento de evitar conservada y banda. Los hombres no son nada, los principios lo son todo. Ante este monumento han venido generaciones y generaciones de personajes que ostentando el poder público, el poder de la autoridad no han asumido sus principios ni valores y que hoy pretenden adueñarse de la universidad amparados en la preocupación del rescate de la misma. Hoy más que nunca convoco a la unidad y reconciliación de la comunidad universitaria. Es momento de sumarnos en solidaridad el futuro de la Universidad Pública en México y nuestra Universidad Juárez no es alentador. Se ha enamorado que no hay inversión más rentable que la educación. Y aunque los poderosos consideran que cuesta mucho hacerlo, yo les digo, queridos y estimados universitarios, que cuesta más no hacerlo. Por ello, academizar nuestra universidad, otorgando garantías laborales a nuestros profesores con la profesionalización de la enseñanza, para formar profesionistas de calidad con sentido social. Hoy más que nunca, nuestra universidad requiere mejorar la academia. Y mi compromiso es, ya ha sido, rescatar la autonomía de nuestra querida y expresión y expresión precisamente a través de la academia. Doctor Manuel Murillo, Rector.